¿Cómo han sido tus sensaciones estos días? ¿Cómo han sido tus sensaciones estos días? ¿Tu pie bien? Mi pie ha aguantado muy bien hoy. Estoy muy contenta, muy satisfecha porque pensaba que no podría salir y al final ha ido todo redondo. Que siga así, vamos. Muchas gracias y enhorabuena. Sí, seguro que nos vamos a ver el año que viene. Enhorabuena, Nuria. Gracias. Estamos con Ana Revilla que ha hecho primera de la media maratón aquí en los 3 días Trail Ibiza. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya cansada. Ya me ha curado las piernas al final, pero bueno, hemos llegado. Cuéntanos de los 3 días, 10 kilómetros nocturnos, 21 kilómetros ayer, 10 hoy. ¿Cómo han sido estas 3 etapas? Pues bueno, la primera venía con muchísimas ganas. Para mí fue un lujo poder estar compartiendo con Nuria Picasso prácticamente la carrera. Porque Mireia lleva otro ritmo, pero muy contenta de estar ahí. La veía maratón, bueno, pues fue un poco caos lo que es la señalización, pero bueno, me quedan poquitas segundos, al final segunda, pero bueno, contenta. Y ahí pesaban un poquito más las piernas y en el sprint, en el paseo, bueno, 6 segundos tercera y no puedo pedir más. Sí, sí, la verdad es que al final los 3 días ha habido ahí pelea hasta el último momento. Estamos con Mireia, ganadora de los 10 kilómetros. Cuéntanos cómo han sido las sensaciones en estos 3 días, Mireia. Bueno, el primer día muy bien. La verdad salí, bueno, eran dos vueltas a un circuito urbano de 5 kilómetros, muy rompepiernas, mucho. Y nada, la primera vuelta salí muy fuerte y ya cuando vi que llevaba cierta distancia respecto a mis perseguidoras y tal, pues ya me relajé un poco y acabé con muy buenas sensaciones. Hacía muchísimo, muchísimo aire, pero muy bien. El sábado, bueno, un sabor agridulce porque iba a primera también ya desde el principio, pero en el kilómetro 7, creo, por un error de marcaje, los que íbamos en cabeza menos el primero, que era local de aquí, nos perdimos y bueno, acabamos haciendo 2 kilómetros más que el resto y bueno, a pesar de eso le di la vuelta y conseguí entrar tercera chica. Y hoy, pues bueno, he salido con muchas ganas porque quería sacarme la espinilla de ayer y bien, el circuito de hoy me ha gustado mucho, creo que es el que más me ha gustado de los 3 días. Era así también muy ratonero, rompepiernas y con bastante desnivel al final por estar aquí en la costa y bueno, he acabado con muy buenas sensaciones, la verdad. La verdad es que casi todo el mundo con el que hablaba nos comentaba eso, que probablemente hoy era el circuito más bonito de los 3 días y ha sido muy gracioso porque la salida tuya ya en la primera vuelta, que apenas daba la vuelta a la plaza ya ibas primera y muy decidida, con muchas ganas lo que dices. Sí, yo decía, va, mira que no suelo perderme, pero digo, va, que no me pierda por favor y sí, sobre todo eso, tenía ganas como de decir, venga, doy un golpe encima de la mesa y quería pues eso, ganar, ganar bien y nada y ya está y sacarme la espinilla de ayer. ¿Y qué te ha parecido el formato de los 3 días? Porque a mí como corredora popular y tal, la verdad es que me llama bastante la atención y me parece un formato diferente y divertido. Mira, yo para mí creo que las carreras por etapas siempre son carreras muy bonitas, ¿no? Porque al final acabas, ya no solo por el tema competitivo, sino porque acabas haciendo mucho vínculo con gente, ¿no? Que acabas conociendo estos días y eso me parece muy bonito. Y después creo que está muy bien conseguido porque son 3 circuitos muy diferentes y la verdad que hacen bastante atractiva la prueba, ¿no? Vienes aquí a una isla como Ibiza en diciembre que está más tranquila, ¿no? Y bueno, disfrutas de la isla de otra forma. Yo, por ejemplo, a mí la primera etapa me ha encantado. O sea, el circuito urbano que también combinaba con trozos así como de trail y tal me parece muy muy chulo, aparte de noche, mucho ambiente. Creo que es un formato que está muy bien conseguido y también, pues bueno, ¿no? Pues que puede captar a gente de todo tipo, ¿no? De diferentes niveles y todo el mundo tiene cabida aquí y creo que eso también lo ha conseguido Fátima de forma muy buena. Muchísimas gracias. De nada. Gracias.